Hola muy buenas, seguramente a más de uno se extrañará de que hoy aparezca por aquí pero más o menos por estas fechas hace ya 8 años que publiqué mi primer tutorial y hoy quería hacerlo de una forma un poco diferente y a petición de un suscriptor voy a hacer lo que es un tutorial de animación y fotogramas clave pero antes dejarme que os presente a una amiga que me ayudará con este tutorial se llama Kika. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Aquí voy a hablar de animación. Un trabajo duro pero con buenos resultados. Sí, es bastante duro. Venga, vamos a ver cómo se hace. Ah, y suscríbete al canal. Pues venga, vamos a ver cómo se hace. Antes de comenzar con el tutorial, tengo que decir que la animación que acabáis de ver no está hecha con pinacle. Esto sería prácticamente imposible porque para ello ya hay editores especializados en coger figuras geométricas y animarlas con los fotogramas clave. Pinacle esto de momento no puede hacerlo. Lo que he hecho ha sido descargar un vídeo de YouTube, ponerlo en pinacle y intentar modificar las imágenes que esta animación ya tenía para adaptarlas al vídeo que yo he hecho. En el siguiente tutorial ya explicaré cómo lo hice porque ahora esto si no se alargaría demasiado. La voz la ha puesto mi pareja y la he modificado con otro programa que se llama Audicity. Bien, en este tutorial vamos a hablar de los fotogramas y los fotogramas clave. ¿Qué es un fotograma? Un fotograma es lo que hay dentro de un segundo en la edición de vídeo. Yo aquí tengo esta imagen puesta en un segundo de vídeo. Dentro de este segundo, por norma, hay 24 fotogramas, que es esto de aquí. Entre esta línea y esta línea de puntos, lo que es el cabezal de reproducción, que ya conocemos, pues el propio cabezal de reproducción nos está marcando un fotograma, que va desde aquí hasta aquí. Esto nos quiere decir que dentro de este fotograma nosotros podemos hacer, con los fotogramas clave, una animación. Podemos animar esto de aquí. Bien, muchos sabéis y los que no lo sepáis, pues lo explico ahora. Todas las cámaras de vídeo no graban el movimiento como nosotros lo conocemos. Están haciendo dentro de un segundo 24 fotografías, todas correlativas. Luego esto, cuando le damos a reproducir, estamos viendo esas 24 fotografías en movimiento y nos da la sensación de que estamos viendo un vídeo como lo que estamos acostumbrados a ver, la imagen en movimiento. Pero que no es la imagen en movimiento que nosotros vemos en nuestro día a día, sino que son 24 fotografías. Yo en este proyecto lo tengo aquí puesto en 30 fotogramas. O sea, quiere decir que del segundo 0 al segundo 1 tengo 30 fotogramas para poder mover. Hay cámaras que son, por ejemplo, con la que he grabado yo ahora, que es la GoPro, que me graba desde los 24 fotogramas por segundo hasta los 240. ¿Qué conseguimos con poner más fotogramas dentro de un segundo? Que si nosotros vamos a hacer una cámara lenta, a mayor fotogramas por segundo, mejor resultado tendremos en esa cámara lenta. Si no hacemos cámara lenta, no pasa nada porque tendremos mayor resolución en los fotogramas. Dicho de otra manera, a ver cómo me explico. Si yo grabo a 60 fotogramas por segundo, cuando yo reduzca la velocidad tendré 30 fotogramas. Si yo, por ejemplo, el vídeo lo reduzco al 50%, estoy reduciendo la cantidad de fotogramas. Entonces, si grabo a 60 fotogramas por segundo, tendré 30 fotogramas por segundo en cámara lenta. Esto quiere decir que tendré una buena calidad de imagen o una calidad aceptable cuando vaya a reducir la velocidad. Si grabo, por ejemplo, a la mayor capacidad que me da la GoPro, que es 240 fotogramas por segundo en HD 720, cuando yo reduzca al 50% la velocidad de este vídeo, tendré 120 fotogramas por segundo. Eso quiere decir que es una calidad de imagen, un movimiento muy fluido y nos quedaría perfecto. No se verían cortes en el vídeo. Pero bueno, volvamos a lo que tenemos que ir, que son los fotogramas clave, porque esto es un tema muy extenso. Entonces, yo tengo aquí un segundo de esta fotografía. 30 fotogramas dentro de este segundo, por lo que yo puedo modificar cada uno de ellos. Pero no los voy a hacer todos. Aquí tenemos la posición X, que es la que nos va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. La posición Y, que es la que va de arriba a abajo. Y la posición Z es la que nos aleja o nos aumenta, nos acerca la imagen a cámara. Por ejemplo, si yo cojo la posición Z y lo desplazo hacia la derecha, la imagen se aleja de cámara. Si lo hago al contrario, la imagen se acerca, como podéis ver. Vale, vamos a ver. Vamos a modificar los fotogramas clave. En el segundo, cero, yo tengo la imagen aquí. Vale, pues yo la pongo un poquito más abajo y marco un fotograma aquí. Ahora me voy a la mitad del vídeo, más o menos, y voy a mover esto hacia la parte de arriba y hacia la derecha. Como veis, aquí ya se me han marcado dos fotogramas, pero en cambio aquí no lo he marcado. Ahora, a ver qué pasa cuando yo lo desplazo hacia aquí. Vale, pues lo he hecho mal. Entonces esto lo tengo que restablecer y ponerlo en su sitio. Ahora sí que lo he hecho bien. Vale, en la posición cero lo tengo aquí, en la mitad y abajo. Ahora, adelante un poquito y como veis, ya se me ha desplazado hacia la parte de arriba. Ahora me voy al final de la imagen y lo voy a poner en esta parte de aquí. Vale, pues vamos a desplazarlo hacia la izquierda. Aquí, más o menos. Un poquito menos, que no salga de cámara. Y esto sería jugar con los fotogramas clave dentro de un segundo. Recordad que siempre os he dicho que con la edición de vídeo, para que tengamos buenos resultados, tenemos que tener mucha paciencia. Pues esto a veces a mí, acaba con mi paciencia. Cuando tengo que modificar los fotogramas clave. Que es lo que me ha pasado con la introducción de este vídeo. Que al modificar la animación que yo tenía, llegué a un punto que dije, mira, se acabó. No lo hago porque no puedo. Esto puede conmigo. Pero bueno, al final he conseguido acabar el vídeo. Y bueno, creo que el resultado dentro de las posibilidades de Pinacle ha quedado aceptable. Pues en el siguiente tutorial, ya veis que esto no es demasiado complicado. Simplemente pues tenéis que activar los fotogramas y moverlos poco a poco. Pues bueno, en el siguiente tutorial ya diré como hice la animación aquella del principio. Y si queréis que volvamos a hablar más en detalle de los fotogramas clave, dejadme un comentario aquí en los comentarios, en la caja de comentarios. Y miraré de hacer otro tutorial más detalladamente, haciendo un proyecto, para hacer más animaciones y que veáis más en detalle cómo funcionan los fotogramas clave. Pero creo que con este concepto que os acabo de decir, no hay mucho más que explicar. Segundo cero, posición inicial, avanzamos un poquito, movemos los fotogramas, o sea, perdón, movemos la imagen, siempre activando los fotogramas. Y después en el último, o donde vosotros creáis conveniente, volvemos a modificar la posición de la imagen. Y así es poner un fotograma clave dentro de los fotogramas. Pues nada amigos, espero como siempre que este tutorial os haya servido de ayuda. Si queréis más información de los fotogramas clave, pues ya iré haciendo otros vídeos. Vosotros mismos me dejáis un comentario. Y si os ha gustado, si os ha servido, como siempre, por favor, un like, compartir el vídeo. Y suscribiros a mi canal para que este canal cada vez llegue a más gente. Y así pues yo mismo estoy más motivado para hacer más vídeos. Pues bien amigos, como siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo. Hasta luego.